Ahora para mis queridos hermanos y hermanas con quienes yo serví en Nueva Jersey, los quiero tanto. Ustedes me ayudaron a tener un poquito de mi casa, de mi hogar, de mi familia en mi corazón mientras estaba sirviendo allá. Ahora, la manera en la cual ustedes sacrifican, la manera en la cual ustedes aman a los demás y aman a los misioneros y aman al Señor más que todo, fue un gran ejemplo para mí. Ustedes vienen de muchas diferentes partes del mundo, tienen historias diferentes de cómo llegaron a saber sobre el Evangelio de Jesucristo, pero ustedes ahí están. Siempre haciendo lo mejor que ustedes pueden para poder acercarse al Señor y a vivir de acuerdo con el Evangelio. Los amo tanto. La comida también estuvo buenísima. Pero más que todo, yo sé que ustedes tienen el Evangelio en sus corazones. Y se puede ver. Cuando yo fui misionero ahí, yo sentía el espíritu que ustedes tenían, la gratitud que ustedes tenían por las bendiciones que el Señor les había dado. Y por tratarnos como familia. Siempre sentí como que verdaderamente estaba sirviendo a mis hermanos y hermanas cuando estaba con ustedes. Porque ustedes me trataron como familia. Y me fue muy fácil para mí tratarlos como familia también. Por favor, sigan fiel. Sigan leyendo las Escrituras y orando a nuestro Padre Celestial. Recuérdense siempre de Jesucristo. Porque los amo mucho a ustedes también. Pónganse metas de llegar a lo más alto que puedan. De ir al templo. Porque traerá una felicidad enorme. Más grande que pueden imaginar ahorita. Y sé que ustedes pueden. Y cualquier cosa que yo pueda hacer para ayudarles todavía. Aquí estoy para ustedes. Gracias otra vez. Les quiero mucho. Y que el Padre Celestial siga bendiciéndolas a ustedes. En el nombre de Jesucristo. Amén.